No me des explicaciones Ya sé toda la verdad No hace falta que me digas Que ya no me quieres más La locura de estar juntos Hace tiempo se acabó A cerrar en mí tu cuerpo No produce ya calor Nos juntamos por casualidad Nos amamos por casualidad Y ya ves que lo que nace así Se termina por casualidad Si te vas no te voy a llorar Ni tampoco te voy a olvidar Porque en mí queda mucho de ti Y ese algo es para recordar No me des explicaciones Ya sé toda la verdad No hace falta que me digas Que ya no me quieres más Yo soy viento Tú eres lluvia Tú eres cielo Yo soy mar Yo soy mar Simulamos estar juntos Sin podernos encontrar Sin podernos encontrar Nos juntamos por casualidad Nos amamos por casualidad Y ya ves que lo que nace así Se termina por casualidad Sin podernos encontrar Sin podernos encuentro Je in dassática Yo soy mar Yo soy mar Siete